Segundo, porque la climatología, o sea, ¿por qué hay buruñal aquí y no hay en otras partes? Pues porque el suelo y el clima demostró que era una zona interesante para tener esa variedad, para tener la juarroba, para tener el jerongo, para tener el mandón. El mandón, ¿cuánto había renegado a los viticultores del mandón? Bueno, pues sabéis qué vinazos da el mandón, ¿sabéis qué vinazos da el mandón? Es espectacular, y el mandón lo tenemos nosotros, y la puesta en cruz. Ahora os cuento un poco más de las variedades, pero somos unos privilegiados con lo que tenemos aquí en las variedades. Ahora, lo que sí tenemos, que lo teníamos antes, es enólogos preparados, viticultores preparados, bodegas preparadas, tecnología en las bodegas, para poder interpretar estas variedades. ¿Por qué nos gustaba el mandón? Os voy a contar por qué nos gustaba el mandón. Nos gustaba el mandón porque vosotros queríais venir bien el 20 de septiembre. ¿Pero el día no me iba? No, espera, pero queríais venir bien el 20 de septiembre y queríais recogerlo tú el 20 de septiembre. Y más o menos el 20 de septiembre la Juan García y la Rufete estaban ahí, ahí, bien, algún tempranillo. También estaba, con lo cual vosotros estabais contentos, porque ya que para ello la Rufete y la Juan García entraban directamente, y vosotros en esa semanita os habéis quitado la vendimia. Y llegabais a la mandón y el 20 de septiembre la mandón está verde, verde como un limón. Está que no hay Dios que la coja. Entonces decíais, es que esta variedad es muy mala, esta variedad no madura nunca, esta variedad es malísima. Claro, hasta que llega alguien y dice, no, no la recojas el 20 de septiembre. Este año, José Luis, el de Frontera Natural, ha recogido el mandón el 15 de octubre. Claro, a vosotros cuando os decían, el 15 de octubre tenéis que vendimiar la mandón. Sí, sí, el 15 de octubre vais a vendimiar quien yo te diga. Y ya estáis casi pensando en la februna. Casi que el sitio os da un poquitito igual. Entonces, por ejemplo, la gajo arroba, la gajo arroba la teníais para dar líquido. Grandes racimos, la banda, entonces claro, la gajo arroba nunca os gustó. Pero claro, la gajo arroba en su poda correcta y en su maduración correcta también os muy interesantes. Una de las que yo me he quedado alucinado, aparte de la mandón, ha sido con la jeromo. Yo no sé si tenéis algo de jeromo por aquí con la de Dávila, de momento no he identificado nada de jeromo. Efectivamente, pues la jeromo, Juli, lo que estoy viendo que se está haciendo por ahí, está chula esa variedad. Ya la Puesta en Cruz es un espectáculo. Los blancos de Puesta en Cruz que están saliendo son... Entonces, que sepáis que tenemos una tradición que comenzó con Juan García, comenzó con Rufete. Además, Rufete es una variedad súper salmantina. Básicamente es la variedad estrella de la zona sur de Salamanca, de la Sierra de Francia. Y la otra zona donde encontramos Rufete es en esta zona, sobre todo por aquí, por la de Dávila, Pereña, Villarino. Es una variedad súper salmantina. Pero el germen de esto fue Juan García, Rufete y Tempranillo. Y ahí fueron llegando otras variedades. Llegó la Bruñal. Llegó la Mencía. Tenemos una Mencía en la zona norte, en la zona de Aliste. Muelas del Pan, Pinto del Oro, Vida al Campo. Tenemos una Mencía espectacular. La Garnacha, que era una rosita que teníamos por ahí. Se están empezando a recoger las Garnachas, a elaborarlas por separado. Están resultando súper divertidas. La incorporación de estas variedades nuevas, de las cuatro nuevas a las cuatro tintas nuevas. Como os decía, Tintajeromo, Bajo, Arroba, Bastardillo, Chico y Maldón. Más una variedad blanca, que se une a la Malvasía. Creo que, con todo mi cariño y respeto a los canarios, tenemos una Malvasía que puede competir perfectamente con las Malvasías de Canarias. A esa Malvasía se le une ahora esta variedad puesta en cruz. Este rabigato, la gente diario no la llamaban hombros, por la forma que tiene esta variedad, nos está dando cosas muy interesantes. Entonces, yo creo que voy a pasar a lo divertido, que es aservirlo subido, porque yo no sabía así. Aquí estás hablando mucho y no nos estás dando de beber nada. Pero bueno, os quede clara una cosa. Un privilegio estar en esta comarca, estar en esta zona. Tenemos cosas que no tiene nadie. Y yo lo he visto, ya os digo, que hace poco he cumplido una mayoría de edad aquí en las Rives del Duero. Pero, ¿te acuerdas de los primeros vinos, de los primeros años, de las primeras cosas? Si nos cuezan hace 20 años, ¿dónde íbamos a estar ahora? Aquí hubiéramos hecho ni de coña, ¿verdad? Bueno, pero fue un trabajo del equipo. Los viticultores, para mí, han sido los grandes defensores de esto. Unido. Nunca olvidemos el gran trabajo que han hecho las cooperativas. De hecho, vino de la tierra de la Rives del Duero, lo fundaron cuatro cooperativas. La cooperativa de Fermoselle, la cooperativa de Villarino, la cooperativa de Periña y la cooperativa de Corporal. Fueron los precursores de lo que hace, fue en el año 98, empezaron con ese vino de la tierra y ahora, ¿estamos hablando de 30 y cuántos años más tarde? ¿Tantos? ¿Tantos? No. ¿Veintitantos? Bueno, 25 años más tarde, 23 bodegas, casi 300 hectáreas de vino muy bien cultivadas, 200 viticultores y proyectos nuevos. De momento, en la zona, tengo un proyecto en la zona Sarmantina, dos proyectos en la zona Zamorana. O sea, que lo que ahora mismo son 23 bodegas, podemos pasar dentro de nada a ser 25-26. Cosas que hace unos años no nos lo podíamos esperar. Yo he encontrado vinos en la Rives que no es que no me los podía esperar, sabía el potencial que tenía la zona, sabía el potencial que tenían los viticultores y las bodegas. Pero cuando te lo encuentras, realmente, dices, ostras, pues sí que he andado muy equivocado. Así que, si os parece, esto ha sido un poco un monólogo. Tengo así cara y pinta de humorista, pero bueno. Ahora sí, lo que quiero que hagáis es, por favor, que me preguntéis cosas. Mientras voy preparando un poquitito y os voy sirviendo cualquier duda, cualquier cosita que queráis saber. Soy un gran mentiroso, ¿eh? Si no me sé la respuesta, voy a mentiros y os voy a hablar, o sea, que no os vais ni a enterar. Pero que estoy a vuestra disposición de lo que me queráis preguntar, ¿vale? Voy a necesitar una voluntaria. Voy a necesitar una voluntaria. No, 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 no. No, no, tengo sed. No, no, tengo sed. No, no, tengo sed. No, 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 tengo sed. No, no, tengo sed. No, 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 no. No, 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 no. elegantes. Entonces, a ver, ¿cómo queda mejor coger la copa? ¿Así? ¿O así? Entonces, vamos a ver, y ahora os explico por qué viene todo esto. Vamos a ver. Primero, además, hemos comenzado con un blanquito, ¿vale? Que tenemos la fortuna, lo tenemos fresquito, lo tenemos a la temperatura adecuada. Si echamos la mano, lo que hacemos es calentarla, con lo cual, pues perdemos un poquito la gracia de esa temperatura del medio frío. Y segundo, tanto los que estamos recién ajeitaditos como vosotras que os echáis vuestras cremitas, normalmente esas cremas o esas lociones tienen aromas, tienen olores. Entonces tú a lo mejor, si estás así, dices, pues este vino huele a coco. No, no, no huele a coco. Lo que huele a coco es el jabón que has utilizado tú para lavarte las manos. Entonces siempre intentamos alejar la mano lo más posible para que los diferentes olores que podamos tener en nuestro cuerpo no interfieran con el aroma de ti, ¿correcto? Entonces te tocó a ti, ¿eh? Lo de la copa. Y acuérdate, eso, salmantino elegante, ¿vale? Vale, bueno, tenemos, como os decía, tenemos un blanquito de redes de toda la sociedad cooperativa, de aquí de Corporal y de la Vida de la Rivera, y tenemos una malvasía. A mí me parece la malvasía joven más representativa de la denominación de origen. Ahora hay más malvasías, empezamos a encontrar otro tipo de elaboraciones, pues ya como os digo, empiezan a entrar las tinajas, los udres, empezamos a hacer un montón de cosas diferentes. Pero bueno, un blanco joven referente en la zona siempre ha sido, en las rives de Letonia, blanco malvasía, ¿vale? Bueno, como podéis ver, la malvasía, a medida que va cogiendo esos tonos un poquitito de maduración, va subiendo un poco el color. Sí que quiero contaros una cosa, sobre todo en el tema de la cata. Y esto es algo que nos hemos equivocado todos, muchísimas reflexiones, es un tinto, cuando llegamos al tinto lo hablo, pero para que nos lo quiera explicar también de nuevo. El color de un vino es un factor cuantitativo, nunca cualitativo, ¿vale? Y más ahora, que si una bodega quiere presentar un vino turbio y sucio, o sea, y helado, perdón, lo hace porque quiere, porque ahora mismo los enólogos y las bodegas tenemos la tecnología para que todos nuestros vinos sean limpios y brillantes. Entonces, una de las cosas que nos ocurre en la bodega, nosotros los enólogos lo que estamos todo el día es haciéndole la fuñeta al vino, ¿vale? Vosotros, nosotros, cuando termina una fermentación alcohólica, que es la primera fermentación en la cual el azúcar se transforma en alcohol, que esta la hacen todos los vinos, tanto los blancos como los rosados como los tintos, tenemos un tipo de vino. Y luego los tintos, como norma general, hacen una segunda fermentación, que es la fermentación maroláctica. Y es que cambian un ácido que hay en el vino, que es el ácido málico, que es un ácido muy acerbo, muy verde, es el ácido de la manzana verde, lo cambian por la acción de una bacteria, de la Olococcus joveni, lo transforman en el ácido málico, lo transforman en láctico, que el ácido láctico es más suave, es el ácido de la leche, en un yogur, es un ácido más suave, ¿vale? Bueno, pues cuando bien los blancos acaban la alcohólica, bien los tintos acaban la alcohólica y la manzana, el producto que tenemos en la bodega es una bomba, es una maravilla de vino, ¿vale? Luego ya lo pasamos por la rica y hacemos una serie de cosas, pero ¿qué pasa? Vosotros, ¿queréis que meter una botella de blanco en la nevera y que no precipite nada? Hay una cosa que se llama ácido tartárico, dentro de todos los vinos. El ácido tartárico se insolubiliza, es decir, se solidifica a bajas temperaturas, ¿vale? Entonces, si tú metes una botella de blanco en la nevera, que no ya le hemos hecho a nosotros nada, te va a crear unos cristalitos de tartrato en el fondo de la boteja. No hay ningún problema, es algo que a bajas temperaturas se insolubiliza. Pero ¿qué os ocurre? Que vosotros ya cuando veis eso, entráis en crisis, entráis en crisis nerviosa. Entonces, ¿qué hacemos las bodegas, los xenólogos? Vale, todo lo que os puede precipitar a vosotros en casa, nos precipita a nosotros en la bodega. Y tenemos durante diez días, a lo mejor, el vino a cuatro grados, con unos intercambiadores de placas, bajamos muy bien el vino, la temperatura del vino en la bodega y nos precipita a nosotros en la bodega. Y a vosotros les damos un vino que ya no precipita. Pero ¿qué ocurre? El vino que metimos antes y el vino que sale después no tiene nada que ver. El que estaba en el inicio era el bueno. Pero bueno, lo queréis limpito. Luego queréis que el vino sea limpio y brillante, con lo cual le zumbas una supervirti, una filtración. Le haces clarificarlos. O sea, para haceros los vinos bonitos, nos pasamos el día haciéndole la puñeta al vino. Y nosotros que estamos en la bodega conocemos el producto inicial y vemos el producto final. Entonces, ahora mismo estamos viendo, no hacia atrás, estamos intentando recuperar una elaboración, ya no voy a hablar de una elaboración más tradicional, parece que lo tradicional es más bueno, no, no, sino intentar sacrificar un poco el aspecto del vino, pero que vaya siempre en un incremento de la calidad del vino. Entonces, cuando ahora mismo os encontréis un blanco ligeramente turbio, que no es transparente, que está un poco velado, que sepáis que no es ningún problema. Es que la bodega ha decidido, pues mira, no voy a clarificar el blanco, no lo voy a estabilizar por frío, no le voy a desfalgarlo. ¿Por qué? Porque voy perdiendo calidades. Entonces, que sepáis que ahora mismo estamos intentando recuperar un poco el origen de los vinos, tanto en las Reyes del Duero como en otras. Entonces, esto es una explicación un poquitito, que sepáis hacia dónde va el mercado. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos un vino blanco, un libro brillante, más vacía, 2022, a Reyes del Duero, Social Cooperativa, una Reyes de Betonia. Vamos a ver aquí. No, 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 te digo una cosa, aparte de que yo puedo hablar, tengo la capacidad infinita de hablar, he aprovechado para que el vino se oxigenara un poquitito y se calentara un poco. Porque hay una cosa que hacemos todos mal. Yo, el primero, no consumimos los blancos a la temperatura que la tenemos que consumir. A ver quién me responde a esta pregunta rápido. ¿A qué temperatura consumimos los blancos? Decídeme la temperatura. ¿Es muy fácil? No, a 8. ¿Qué vale? ¿A 8, 6? ¿Por qué a 4? A la nevera. Efectiva. Efectiva. Consumimos todos el blanco a la temperatura que tenemos la nevera de casa, que se mueve en el entorno de los 4, 5, 6 grados. Donde un blanco expresa realmente sus características y lo divertido que puede ser, lo tendríamos que llevar a 8, 9, si es un blanco barrica lo podemos subir a 10 o 11, lo que pasa. Si yo le doy a mi madre un blanco a 8 grados, me empieza a dar botellazos con la botella que no se podéis ni imaginar. ¿Por qué? Porque ya nos hemos acostumbrado a ver los blancos muy fríos. Entonces, aprovecho este ratito que os estoy contando cosas para que el blanco suba un poco la temperatura. Os va a gustar un poco menos, se nos ha calentado un poco. Algunos estarán diciendo, este tío no calle, se nos está calentando aquí. Pero lo que pretende es eso, que se caliente un poquitito el vino. ¿Vale? Entonces vamos a ver lo que encontramos en aquí. La malmasía es una variedad, no es una variedad excesivamente explosiva, pero sí que es una variedad muy aromática, muy fragante, muy compleja, que tiene un montón de cosas. Entonces yo, si yo os digo a qué huele, me vais a decir, ya están estos sinólogos con sus poesías y con sus historias. Vais a decirme vosotros a mí a qué huele. ¿Os parece bien? Vamos a ver. ¿Os parece que huele a fruta roja? A fresa, broseña, mora... No, ¿verdad? ¿Os parece...? ¿Os parece que huele a fruta de hueso? Melocotón, albaricoque, lectarina... No, ¿verdad? No, parece que huele a fruta de hueso. Pero si os digo a lo mejor una fruta de pepita, manzana, pera... ¿Ve? Sí que podríamos decir... A mí ya sale una manzana verde un poquitito fresca, un poquitito de pera blanquilla, de pera de agua... Sale un poquitito ese aroma. Cuando os vimos una pera y nos da ese aroma... No os da un poquitito por ahí. ¿Vale? Frutas tropicales, piña... Ahí yo me iba un poquito más a la fruta de hueso. Sí que tiene un toquecito, yo no te voy a decir llevando yo. Personalmente, como no es tan goloso, yo me iba más al albaricoque. Un poquitito más de albaricoque. ¿Vale? Después, frutas tropicales, piña, melón, fruta de la pasión... No, ¿verdad? ¿Tú en eso controlas? No. Entonces, frutas tropicales tampoco. Y cítricos. ¿Eh? Un poquitito de pomelo, de mandarina, de limón, de lima, de naranja... Le sale un poquitito de pomelo. Le sale un poquitito de pomelo. Entonces, sí. Básicamente, si yo os digo que este blanco tiene un aroma muy intenso de manzana verde, de pera de agua, con recuerdos cítricos, con recuerdos en pomelo, me vais a decir, ya están los serólogos con sus historias. No. Me lo habéis dicho vosotros a mí. Simplemente tenemos una rueda de aromas en nuestra cabeza y vamos disgenerando hacia dónde nos llevan nuestros vinos. Entonces, suelen ser vinos las malvasillas en las rimas, suelen tener un componente muy importante de fruta de pepita. Me refiero a eso, a esas manzanas, a esas peras, ese tipo de fruta. Y siempre un recuerdo cíclico. Y nunca olvidemos también un recuerdo floral, un puntito floral de flor blanca, de margarita... Siempre tienes ese punto un poquitito abierto. Y ahora ya sí, que lo estáis deseando, os dejo dar un sorbito. Solo un sorbito. Ahora os enseño lo de la resonanza. Vale. Un blanco muy cubierto, una muy buena entrada en boca. Una muy buena entrada en boca. Tenemos un puntito goloso al inicio de nuestra lengua. Aparece, desaparece, parece que la entrada sea muy cómoda. Pasa muy bien por los laterales de nuestra lengua. Empieza a picar los laterales de nuestra lengua. La acidez empieza a estar marcada. Muy bien esa caída que tiene hacia los laterales. Y después una de las cosas que a mí me encanta, la reverse duelo. ¿Notáis ahora mismo en la lengua como si se estuvieran presionando el final de la lengua? Como si tuvieras... Eso es típico de todos los niños de la reverse duelo. Ese amargor final que tienen nuestros niños. Yo la primera vez que lo probé me sorprendió. Y dije, ostras, ¿y esto? No venía ahí acostumbrado. Como cazurro que soy, los leoneses no tenemos estas cosas. Sin embargo, ahora lo digo de manera jocosa. Me sorprendió. Ahora no puedo vivir sin él. O sea, me encanta ese puntito amargo al final de la lengua. Esa elegancia, ese posgusto, ese recuerdo que da. Esas ganas de beber una siguiente copa. Deber una segunda copa. Entonces, me parece muy interesante esa parte amarga que tienen como denominador común todos los niños elaborados en Arribes del Duero. ¿Vale? Lo de la retrocesada lo voy a hacer con el tinto. Y así. Ahora, ya os digo... Sí, sí, por favor. ¿Quieres copa o morro? Por chico. Vale, entonces ahora os dejo disfrutar del blanco. Que me hagáis las preguntas que queráis. Si queréis alguna, y voy preparando el siguiente minuto. Voy preparando el tinto, ¿vale? O sea, que ahora mismo disfrutad de vuestro vinito. Os lo habéis ganado, ¿eh? Vaya chapas que doy. Vamos a ver.